Soy David Cresponeira y te invito a acompañarnos a conocer las últimas innovaciones de Israel, conocida hoy como la Startup Nation, a través de clase judío. Un sistema automatizado construido en Israel para predecir que embriones de fertilización in vitro tienen probabilidades de resultar en embarazos recibió la aprobación europea para su uso en clínicas, dijo Fertility con sede en Tel Aviv. Cuando las mujeres se someten a un tratamiento de fertilización in vitro, generalmente hay varios embriones, y el embriólogo toma una decisión sobre cuáles tienen más probabilidades de implantarse, luego seleccionan el embrión o embriones más prometedores. Fertility es una de las pocas empresas que proporciona tecnología de inteligencia artificial para ayudar a los embriólogos con esta decisión, examinando imágenes de cada embrión y clasificando su potencial en función de un análisis de casos anteriores de fertilización in vitro. El CEO de Fertility dice que su herramienta de inteligencia artificial toma la decisión correcta el 78% de las veces con respecto a que embriones se implantarán, en comparación con los embriólogos que aciertan alrededor del 60% de las veces. La compañía dijo que la herramienta ya se está utilizando a modo de prueba en 30 clínicas en Europa y Asia, cuando recibió la marca CE, en virtud del Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos el mes pasado y ahora se espera que su uso crezca. Las clínicas no necesitan ningún hardware especial para usar la herramienta, la mayoría ya tiene los sistemas de imágenes y simplemente integran el software para analizar las imágenes en sus sistemas informáticos. Según expertos israelíes, la viruela del mono no será otro COVID-19. ¿Cómo se propaga? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Hay vacunas? Médicos israelíes explican todo y aconsejan tener precaución y usar formas innovadoras para educar a la gente. El Dr. Eyal Lechem, director del Centro de Medicina Geográfica y Enfermedades Tropicales del Centro Médico Sheva y profesor asociado clínico de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, indicó que aún no hay evidencia que demuestre que la viruela del mono afectará a tantas personas como lo hizo el coronavirus, principalmente porque es menos transmisible. Para que alguien se infecte con la viruela del mono, es necesario tener un contacto cercano a diferencia del COVID-19, donde la infección transmitida por aire no es infrecuente, explicó Lechem. De todos modos, las infecciones de la enfermedad se propagan de forma rápida, hecho que llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia mundial el pasado 23 de julio. El Dr. Agai Levine, presidente de la Asociación Israelí de Médicos de Salud Pública y profesor de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Hebrea Adasa, manifestó que si bien la mayoría de los contagios han afectado a hombres con parejas sexuales masculinas, la mayoría de los profesionales creen que hay una alta probabilidad de que la enfermedad se propague a otras poblaciones y se convierta en un problema de salud pública más grande. Pero es muy difícil imaginar que alcance la magnitud del COVID-19, indicó. SenseIT de Israel hace que la web sea accesible para todos. La startup emula cómo los discapacitados usan aplicaciones y sitios y sugiere ajustes para que cualquiera pueda navegar y usar la red al margen de sus capacidades. Atamar Shapira, cofundadora y directora ejecutiva del startup israelí SenseIT, junto a su esposo Nadav Bernstein, coinciden que el objetivo es conseguir equidad para todos. La tecnología de SenseIT puede identificar de forma automática el acceso digital en páginas web y aplicaciones para asegurarse de que sean accesibles para todas las personas. Por ejemplo, los bancos contratan personas para probar de forma manual su accesibilidad digital usando un ratón de computadora. Pero, ¿qué ocurre con una persona que no puede mover un mouse y necesita un teclado? La accesibilidad no puede ser una ocurrencia tardía, afirmó Shapira. Cuando los clientes prueban e intentan arreglar sus aplicaciones web después de diseñarlas, el proceso es tedioso, lento y costoso. SenseIT puede resolver este problema al ofrecer pruebas automáticas en una forma de tener accesibilidad integrada directamente en el sistema. La empresa desarrolló estos tests que emulan cómo las personas realmente usan los productos revisando varias discapacidades que pueden requerir algunos ajustes en los que las compañías podrían no haber pensado. Científicos del Instituto Weissmann de Ciencias de Israel desarrollan un virus contra trastornos intestinales que eliminan las bacterias dañinas. Los resultados iniciales de ensayos clínicos de fase 1 indican que dos combinaciones de virus diferentes son seguras. Además, extensas pruebas in vitro y en animales sugieren que estos virus eliminan las bacterias dañinas. El virus redujo eficazmente el recuento de Klebsiella pneumoniae, una bacteria que se encuentra en grandes cantidades en los intestinos de personas con Crohn y colitis ulcerosa. Hasta donde sabemos se trata de la primera bala de plata que promete una supresión precisa de microbios intestinales causantes de enfermedades sin dañar el microbioma circundante, explicó el profesor Eran Elinav, quien dirigió el estudio. Los científicos de Weissmann esperan convertirlos en fármacos que traten la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa o que puedan evitar las enfermedades entre personas con altos niveles de Klebsiella pneumoniae. El estudio fue publicado en la revista Cell. Fueron los últimos aportes e innovaciones de Israel a través de Enlace Judío.